saludos a todos queridos alumnos en este vídeo les voy a explicar las terminales que tiene un switch de encendido y las pruebas que se les hace primeramente en un switch de encendido vamos a tener de cuatro o cinco terminales o cinco posiciones dependiendo el fabricante pero básicamente el switch de encendido es uno como estos este es un universal ahorita lo vamos a analizar pero el switch de encendido es un interruptor el cual va a controlar o interrumpir el paso de la corriente que viene de la batería por tal motivo va a tener una terminal que la vamos a llamar bat es decir esta esta línea o este cable va a venir de la batería muy probablemente o muy seguramente con su fusible en la caja de fusibles que va a tener un fusible de protección de 10 amperes y ya ahí iría directamente a la batería pero bueno aquí va a llegar la corriente y la va a interrumpir y la va a dejar pasar a diferentes elementos por ejemplo vamos a tener un borne que lo vamos a llamar como la posición de accesorios a esta posición de accesorios se van a ir conectados varios elementos que no están relacionados con el sistema de encendido o el sistema de inyección electrónica de combustible por ejemplo puede ir conectado el estéreo los vidrios eléctricos los asientos los retrovisores eléctricos en fin otros elementos que no necesariamente son el sistema de encendido o que no están relacionados con el sistema de control de tren motriz y normalmente se le da en sentido contrario para poder accionar esos accesorios pero si nosotros queremos poner en funcionamiento el motor tenemos que pasar por otras terminales vamos a tener otra terminal que se le conoce como LUC o seguro en esa posición es la única posición en la que nosotros podemos retirar la llave o podemos introducir la llave y normalmente en esta posición se pone el seguro del volante por protección entonces antirrobo entonces el volante se bloquea y ya no se puede girar y es la única posición en la que podemos sacar la llave en ninguna otra posición podemos retirarla obviamente esto en condiciones óptimas del switch aunque hay switch que bueno por los el tiempo y las horas de trabajo ya se puede retirar la llave en la posición que sea o hay switch que encienden hasta sin llave pero bueno estamos hablando de un switch que está en buenas condiciones la siguiente posición es la posición de OFF o apagado en esta posición en la posición de OFF normalmente se quita el seguro del volante pero no se enciende nada únicamente desbloqueamos el volante por si queremos mover el vehículo por si está descompuesto y queremos liberar el volante para darle dirección y poderlo mover del lugar poder moverlo del lugar empujando entonces es la posición de OFF pero no está encendido nada después tenemos la posición de ON encendido también conocido como la terminal de ignición IGN en esta posición bueno pues ya se ha liberado el volante ya no tiene seguro y en esta posición se enciende el tablero se enciende el tablero que significa que se iluminan los testigos el testigo del check engine, el de la batería, el del aceite si tiene el freno de estacionamiento en fin todos los testigos del tablero se encienden y se posicionan las agujas es decir se posicionan la aguja del voltímetro del nivel de combustible, temperatura, rpms y velocidad o el velocímetro en este caso bueno el vehículo va a estar apagado esas agujas van a estar en cero pero una vez que nosotros echemos a andar el motor la aguja de las rpms nos va a subir entonces en esta posición se enciende todo se enciende la computadora y todos los módulos de el vehículo todas las computadoras aquí ya está encendido todo listo para trabajar pero el motor todavía no enciende hasta que pasemos a la posición de start esta terminal es la que va hacia la marcha o el motor de arranque que va al solenoide esta terminal y una vez que nosotros le demos hacia esta dirección en la posición de start bueno vamos a mandar voltaje se va a enviar voltaje de la batería hacia la marcha se va a poner en funcionamiento el motor y va a trabajar una vez que ya se encendió el motor si se han dado cuenta el switch regresa y se posiciona en on y ya se queda trabajando el motor junto con todo su sistema de control de electrónico y básicamente bueno pues esas serían las cinco posiciones de un switch más una terminal de batería que es la que controla el paso de la corriente en este caso únicamente manda corriente a accesorios a on y a start una vez que llegamos a on automáticamente por dentro se conecta con accesorios es decir va a funcionar todos los accesorios tanto on como accesorios y en la posición de start únicamente es por unos instantes es un suministro de corriente breve solo para accionar el motor de arranque y poner en marcha el motor una vez que arranca el motor se le quita la corriente ¿por qué? porque si no se quedaría pegada la marcha funcionando entonces esas serían las cinco posiciones también quiero mencionar que en la posición de on es donde vamos a estar trabajando tanto el sistema de inyección electrónica el EFI y el sistema de encendido el sistema de encendido y el sistema de inyección electrónica ¿vale? entonces queda ahí el diagramita para que entendamos las posiciones del switch pero ahora vamos a hacerle las pruebas ¿vale? vamos a hacerle las pruebas a un switch para eso bueno pues tenemos aquí un switch que espero que vean si se alcanza a ver bueno pues aquí tenemos la terminal de VAT ahí se ve VAT la terminal de ignición la terminal de accesorios y aquí en el centro tenemos la de start ¿vale? tenemos entonces cuatro terminales cuatro terminales en este en este caso este switch universal no tiene la posición de look porque es un switch universal no tiene la capacidad de bloquear el volante por esa razón es de que no cuenta con esa otra terminal ni la terminal de OFF ¿vale? entonces pues vamos vamos a ver cuántas terminales tiene entonces primero que nada tenemos ahí la posición en la que podemos retirar la llave tenemos una posición hacia atrás y al parecer ahí no podemos sacar la llave esa sería la posición de accesorios aquí sería la posición de OFF van 2 la posición de ON o ignición van 3 no se puede sacar la llave y la posición de START cuatro posiciones únicamente nos faltaría la quinta posición que es la de bloqueo de volante pero vamos a hacer en las pruebas un multímetro para que se entienda cómo funciona para eso me voy a apoyar de mi multímetro en la función de continuidad ¿vale? listo ahí está y me voy a apoyar de estos caimáncitos para poder pues agarrar el switch y me voy a posicionar el caimán rojito lo voy a poner en la terminal de batería ahí está en esta posición no debo de tener corriente en ninguno ¿por qué? porque se supone que ahí está abierto el circuito ni con la carcasa ni con tierra porque si no estaría a corto y bueno al parecer ahí no hay ningún problema acá sí porque estoy tocando el mismo borne pero vamos a ver ahora la terminal de accesorios me voy a accesorios introduzco la llave y si le doy hacia atrás se tiene que activar la continuidad ahí está cero switch saco la llave le doy una posición hacia atrás y se escucha ¿vale? también si me voy hacia adelante porque ahí ya estaría en ON y recuerden que ya en ON se energiza todo ¿vale? pero para achicar la posición de ON me voy a pasar a la terminal de ignición o ON también ¿vale? y al darle marcha listo y también esta va a estar energizada al momento de yo darle START porque obviamente tiene que estar alimentada la computadora para poderle dar marcha y por último le voy a dar en la posición de START voy a revisar que no haya corriente en la de accesorios en la de OFF en la de ON y solamente debe de haber corriente aquí en la posición de START ¿por qué? porque es el es el momento o son los instantes en los que yo le voy a enviar corriente a la marcha a través de este borne obviamente al solenoide para que la marcha funcione y bueno esas serían las posiciones de un switch universal la terminal de batería esta es la que viene de la batería obviamente pasando por la caja de fusibles con su protección de su fusible normalmente de 10 amperes llega aquí y me va a alimentar la terminal de ignición que va a ser todo el sistema de encendido y inyección electrónica así como todos los módulos o todos los elementos que funcionen mientras el carro esté encendido la función de accesorios que son aquellos elementos que requiero que funcionen pero que no están relacionados con el tren motriz por ejemplo el estéreo el limpia para brisas los vidrios eléctricos los asientos los retrovisores eléctricos posiblemente el blower o el sistema de ventilación de aire acondicionado en fin varios elementos y por último tenemos la terminal de start que va hacia el solenoide de nuestra marcha para darle marcha y bueno eso sería todo respecto a nuestro switch de encendido espero os haya entendido no se les olvide compartan y darle like nos vemos la próxima clase gracias